El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha visitado las obras del sellado del vertedero de Valdeseñor, con las que se da por concluido el programa de sellado de vertederos en la provincia de Palencia. Realizar y ver cómo ha quedado la obra de sellado de este vertedero, un vertedero con el cual, con cuyo sellado, cerramos el sellado de vertederos en Palencia. La provincia tenía 58 vertederos irregulares o que no estaban adecuados a la normativa de residuos y se ha hecho una inversión importante de 15,6 millones de euros. Cerramos con este, el último vertedero de la provincia de Palencia. Las obras de sellado han consistido en la desratización de la zona, movimientos y perfilados de residuos, construcción de redes de captación y depósito de elixiviados, drenaje de aguas pluviales y gases e impermeabilización del vertedero. Sí nos queda algo porque, efectivamente, aunque hemos sellado los 58 vertederos, quedan los mini vertederos o las escombreras. Una pretensión que, si bien no está dentro de las obligaciones inmediatas que impone la normativa europea, sí que vamos a cometer en un plan regional que hemos publicitado ya la semana pasada de cerrar las 2.263 escombreras o mini vertederos que hay en Castilla y León. El sellado de vertederos y escombreras engloba dentro de las actuaciones de gestión integral de residuos dentro del programa de acción medioambiental de la Unión Europea.